hola les voy a comentar lo que me olvidé en el vídeo anterior que era por ejemplo el tema de wifi vamos a experto hacemos un clic en wifi y nos va a aparecer esto dentro del recuadro acá podemos editar las wifi las redes no como hicimos hoy en el otro vídeo y vamos a configuración abajo de todo configuración wifi y las agregamos escaneando de acá las agregamos le poníamos el password y save and connect de este modo que hacemos acá las tenemos por ejemplo esta está guardada que era la primera la segunda estaba acá supongamos que quiero agregar esta tercera la puedo agregar copiando este patrón y dejando este espacio yo puedo copiar así puedo copiar esto copio dejo un espacio y lo tengo pongo los datos de la red nueva por ejemplo pp wifi contraseña 123456 acá tenemos la red 0, la 1, la 2, esta sería la 3 y la prioridad va al revés 100, 99, 98, 97 y ahí podemos agregar las redes wifi manteniendo el patrón que querrán agarramos podemos tener un respaldo inclusive en un bloc de notas copiamos esto y venimos a expert hacemos un clic en wifi nos aparece una ventana como esta en blanco pegamos y le ponemos a aplicar no se los muestro bueno por razones obvias de tengo wifi del trabajo y demás lugares que no viene al canso de la saga pública pero básicamente van a poder hacerlo de igual manera otra cosa interesante que salió hace dos o tres actualizaciones atrás es que cuando pp star no tiene conexión a internet genera una red wifi para configuración se llama pp star por defecto como si recuerdan que hoy le pusimos en el video anterior a voy a mostrar por las dudas el video anterior vamos a youtube el video para los que no sepan es este te dejo el link de la descripción lo vamos a pausar acá después lo dejo en la descripción de este video como les decía yo hoy le puse el u7 hr simple entonces la wifi que me va a generar de configuración se va a llamar lima unión 7 hotel romeo simple le hago doble clic y la contraseña va a ser raspberry como en toda como la que usamos para ssh o para ingresar acá al panel de configuración la contraseña de siempre les recuerdo que el usuario era pp star y la contraseña raspberry bueno entonces nos vamos a lobear por ejemplo vamos a hacer cuenta que fuera esta motorola que es la de configuración nos lobeamos se puede llamar pp star o el nombre de hostname que le hayamos puesto a nuestro sistema nos lobeamos les recuerdo ponen raspberry disculpen que reitere pero para que quede claro y la ip de configuración o sea la ip de acceso a la configuración siempre va a ser 50.1 siempre que entremos a esa ya sea desde el celular o de una pc siempre va a ser 50.1 y van a poder hacer lo mismo que con la otra que con la ip que les haya tocado que les comenté en el otro vídeo como la busca bueno eso era algo que me había olvidado y después el tema de que les hice guardar el código qr este cuando generamos el api key y habíamos grabado el api key en el panel acá en expert en dmapi ese código lo tenemos backupiado en word y lo que vamos a hacer es cuando instalemos por ejemplo la aplicación de brandmaster que es esta que está acá el brandmaster tool que hace esta aplicación nos permite hacer funciones básicas como desconectar o conectar TG estáticos desconectarnos de los dinámicos salir de una llamada en curso y varias cositas más que van a ir viendo una vez que la instalen si es que la quieren instalar para manejar el zumbo spot desde el celular la instalan y cuando ingresan le va a decir que peguen el api key de brandmaster o que escaneen el código qr entonces para no pegar esto que va a ser más difícil por eso les hice guardar el código qr para que lo escaneen directamente que era el que estaba acá arriba hoy cuando lo generamos bueno eso era todo creo que no me olvido de nada más y bueno cualquier cosa me lo dicen y lo vemos en los comentarios 7-3